¡Venga! ¡Nadiemos, ¿verdad? ¡A ver! ¡Estamos fallando, que sí, nos vienes! ¡A ver, cuánto vale! ¡Yeah! ¡Vamos a visitar a la tarde! ¡Dame! ¡Bueno! ¡Usted es lo bueno! ¡Ya se lo está haciendo! ¡Ya la nota cabe! ¡Vamos a caer, Luis! ¡Ja, ja, ja! Yo, que te di mi amor Sin convicción, solo a ti Me rompe el alma Sabes que me engañas Que quieres vivir Hoy, Jesús me crema Jesús me volvió De tu desamor Pues yo no te culpo Si quiso el vestido Por bien de los dos Castigame si quieres Miradadía Si te aislas Viradía El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo